Señor, cada momento, cada respiración y cada experiencia de hoy han sido una manifestación de tu amor y cuidado. Gracias por las bendiciones que a veces doy por sentado, el techo sobre mi cabeza, el alimento en mi mesa y la compañía de las personas que amo. Incluso en los desafíos sé que tu mano me ha sostenido y que todo lo que ocurre tiene un propósito en tu plan perfecto. Llena mi mente de paz y mi corazón de calma para que pueda descansar plenamente en tu presencia. Te pido que extiendas tu protección a todas las personas que amo y también a aquellos que necesitan de ti esta noche. Bendice a quienes están solos, tristes o enfermos y llénalos de esperanza. Amén. Dulces sueños.